2 y 3 ya Hola mis amigos de la Bella Pera de los Andes Te saludo a tu amiga Maribel Rojas Para saludar a Estudios Isamar Que siempre va pues Marcando la diferencia y aportando por todos los artistas Apoyando a todos los artistas Gracias por su presencia Y por estar aquí con nosotros Saludos a tu amiga Maribel Rojas Isamar Producciones, no se confunden, todo es HD Hola, muy buenas noches La gente la curla y Arriba la alegría Y abajo las peinas te duelen Y abajo los arriba Esos, solteras arriba Esos, los celos arriba Esos, como hicieron Y abajo las peinas te duelen Y abajo las peinas te duelen Y abajo las peinas te duelen ¡ Chicas, 이해os Fuerte Fuerte Y abajo las peinas te duelen Y abajo las peinas te duelen ya que te acostumbré hasta vivir tú para mí te digo aunque me duela, yo no te he para mí aunque te me acostumbré hasta vivir tú para mí te digo aunque me duela, yo no te he para mí jamás, jamás, oye pasamos así, la gente no puso un ray salú, salú, los buenos somos amantes, no hay nada más de las princesas del marido arriba la gente de Caillín gracias por su mano, Bolívar esta es una brevisión brevisión, brevisión, brevisión para ti, brevisión, brevisión para ti para ti escucha somos amantes y somos amantes y somos amantes María Rojas mi amor mi amor me la saben, chicos, a ver no me encuentres en la gente que los dos no nos llaman no quiero olvidar ni espera no me olvido de nuestros hijos no me encuentres en la gente en la paz no me encuentres en la gente 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 no me encuentres enforment Dylan te digo aunque me duela no te he para mí закончilos está muy bueno no me encuentres en la gente violento yo no te he para mí no me encuentres en elフal Garden Díselo, a ver si lo tienes Esa es la guerra de los grandes tardes Como tiene que ser cariño La patria termina el pie en la caja La voz te cae unida con brazo Y se muerde la locación Y la chima Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba No está la bacha más adelante Y la bacha más adelante Y la bacha más adelante Y la bacha más adelante Díselo, a ver si lo tienes El amor nunca es sin hambre Tampoco no sé El amor nunca es sin hambre Tampoco no sé El amor nunca es sin hambre Tampoco no sé El amor nunca es sin hambre El amor nunca es sin hambre ¡Oye! El amor nunca es sin hambre El amor nunca es sin hambre ¡Alejante! ¡Escucho! ¡Ya no existe! ¡Alejante! ¡Alejante! ¡Ya no existe! ¡Alejante! ¿Alejante! Una muente así para las azoteras ¡Soy bastante lindo! ¡Soy bastante adicto! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones chederos? ¡Soy bastante adictos, mi amor! Saca la mano del bolsillo, porque tu camarito ya no va a volar, hasta la madrugada, tío, no, 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 no. No hay chavalisita, que alza, papá, chico. Griselda. Contento que ella no quiere seguir conmigo, contento que no me toca a ti me da fuerte. Y escucha Compáñame, tú no te sientas y no me hagas La juventud es siempre lo de haberme agarrado ¡Eso y claustro! ¡Eso! Siento un fuerte valor Mi corazón es tuya La verdad es que ya ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! Y te siguen Y lo malito está río Yo ya no quiero sufrir Yo ya no quiero llorar Este corazón cerdo Yo ya me dijeron la verdad Olvídalo Sácalo de tu corazón ¡En Calú, Calú! Para disfrutar a los profesores ¡Herno por Carlos! ¡Herno por un chude! Con el corazón rey, como tiene que ser Ahora, cantamos todos allá Con el pecho que tú y yo, siga a vos Diga, señor Con el pecho que ya no quiere seguir conmigo Con el pecho que no me ama, si me despega Diga, señor Con el pecho que no te sientes y no me amas La culpa es tiempo yo de haberte amado ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Siento! ¡Fuerte! ¡Anda! ¡Fuerte, chicas! ¡Fuerte, chicas! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ahora! ¡Esta, la plaza! ¡Fuerte! ¡Esta! ¡Fuerte! 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 ¡Sí, Dios! ¡Sí, Dios! ¡Fuerte! 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 Y la mancha va a salir breve, con la mano arriba. Y el cuerpo puede fallar, cuando es mi corazón. Si tú no quieres ya pasar la partida de mi vida. Te extraña de mentir, te extraña de fingir. Si tú no quieres ya pasar la partida. Ya vas a llorar, ya vas a destruir. Policía, estamos con la Catadora. ¿Dónde estamos? Siguen siendo morados. ¿Dónde estamos, Chine? En tu casa voy a encontrar. ¿Dónde está la gente de Salas? Revolución es mi verdad. ¿Ya no quieres a verme? Adiós para el frio. ¿Ya no quieres a verme? Adiós para el frio. ¿Ya no quieres a verme? Adiós para el frio. ¿Quién hará otro frio? Pero tienes en la vida. Ejé! ¡Revanta las chinas! ¡Arriba! ¡Repanta las chinas! ¡Ahrriba! ¡Revanta las chinas! ¡Para arriba! ¡A los chilenos! ¡Y la marcha! ¡Más soñera! ¡Y la marcha! ¡Más soñera! ¡Hey! ¿Dónde está yo? ¿Tú? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola a todos chicos La señora es tu hija ¿Dónde está? ¡Vamos a bailar esta enunciación! 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 Porque tú me abrazas, y tú me amas, porque no me besas, me dicen, dicen que me quieres, me dicen, dicen que me amas, tú me quieres porque no me abrazas, y tú me amas, porque no me besas. La fecha hasta arriba, cerveza hasta arriba, solteras hasta arriba, donde están las solteras, 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 y esto lo hablo para divertirme, esto lo hablo para divertirme, esto lo hablo para divertirme, vamos a ver. ¡Salud, salud! Una muertecita, una muertecita, una muertecita Una muertecita y eso no te sirva No se mueven las mujeres Claro ¡Ah, sí! ¡De arriba las mujeres! ¡De arriba los marrones! ¡Fuerza, puesta, puesta, puesta! ¡Sí, sí! ¡Fuerza, puesta, puesta! ¡Echo está! ¡Es muy bien! ¡Es muy bien! ¡Es muy bien! Maribel Rojas, tiro, corporación Reiner Hasta arriba, estamos tocando, tocando, la llena hasta arriba Pero nos vamos a tocar, lo bailamos, Maribel Rojas, como tiene que ser Ahora sí, vino Maribel, aquí levantamos, ahí está tu canción Quiero que me maten, dice Me dice un reumano, que llora y ríe con un amor Me dice un reumano, que llora y ríe con un amor Me llora por el engaño que sufre, ríe por tenerlo a tu lado Por eso, todos lo llaman, ¿qué cosa? Cachudo, pero ven, ¿dónde son? Por el engaño que sufre, ríe por tenerlo a tu lado Por eso, todos lo llaman, ¿qué cosa? Cachudo, pero ven, ¿dónde está? 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 ¡El más cachudo de tu mancha! El cachudo es más cachudo, sí o no. Lo que pasa es que eres honesto en reconocerlo. Es el cachudo, aquí es la vida. Hay que aprender a compartir, sí o no. Las mujeres también tenemos derechos, sí o no, chicas. Cambiar de menú, sí o no, claro. ¿Por qué los hombres no vas a ver? A ver, dímelo, varón, ¿qué? A los hombres no les gustan, tío. A ver, ¿cómo se me interesa hacer todos los hombres? ¡Señores! ¡Solid! ¿Dónde estás? Que lloras, ríes por un amor. Tranquilo, chero, tranquilo. ¡Solid! ¡Escucha! Que lloras, ríes por un amor. ¡Escucha! Por el engaño que sufre, ríes por tenerlo a su lado. Por eso todos lo llaman. ¡Qué goza! ¡Fuerte! Que lloras, ríes por un amor. ¡Escucha! ¡Fuerte! 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 ¿Qué pasa? Que chulo, que chulo gemera Al chulo, que chulo gemera Que chulo, que chulo gemera Que chulo, que chulo gemera Que chulo gemera Que chulo gemera ¿Dónde? Al chulo gemera ¿Alex? ¿Es cierto? ¿Es cierto, Alex? ¿Señora, qué pasa? ¿Qué pasa señora? ¿Qué está pasando ahí? Ya me estoy asustando. ¿Quién pasa? ¡Alex! ¡Y la chica se viva! ¡Una fantasita! ¡Una fantasita! ¡Una fantasita! ¡Una fantasita! ¡Una fantasita! ¡Una fantasita! ¡Está marcialito! ¡Está marcialito! ¡Está marcialito! ¡itions s NOT! ¡Vamón! ¿Cómo baila? ¡Maribel! ¿Cómo goza? ¡Maribel! ¿Cómo baila? ¡Maribel! ¿Qué pasa沒? ¡Ya! ¡Ya! ¡Sá! ¡Máster이儿! ¡Ya! ¡Sá! ¡Ya! ¡Sá! ¡Sá! ¡Máster 와�! ¡Esta air de nuestra air! ¡Una fantasita! ¡Una fantasita! ¡Las fantasitas! ¡Una fantasitas! ¡Una fantasita! ¡Las fantasitas! Cuando se baila se goza Cuando se goza mi amor En la tazas ¡Fuera! ¡Primicia! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? Escucha Maribel ¡Vamos Salida! ¡La fecha de Huancario! ¡La fecha de Huancario! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos Vilgr! ¡Vilgr! ¡Vamos Vilgr! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡In poquia! ¡Vamos! ¡Vamos! me dices que gozón para abrirme la especie paga mi dinero conciosa me dices por la mitad cantame esta canción ¿quién tiene el vaso? ¿quién me dice salud? cantame esta botella hace rato quiero tomar ¿quién tiene el vaso? ¿quién me dice salud? ¿quién me dice salud? cantame esta botella hace rato quiero tomar ¿quién me dice salud? ¿quién quiere brindar conmigo? ¿quién quiere brindar conmigo? ¿quién te llama? ¿quién tiene el vaso? 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 en los bravos brindiccion queremos siempre que veros chupa rápido chupa chupa rápido chupa chupa rápido chupa sí repito lleno así Y la chica que está fuerte, dice... ¿Quién me dices más? Pásame esta botella, a cerrar no quiero tomar ¿Quién te ha pasado? ¿Quién me dices más? Pásame esta botella, a cerrar no quiero tomar ¡Salud, salud! ¡Salud, chico! ¡Arriba la alegría! ¿Dónde están los cheleros? ¡Y se objecten profesionales! ¡Y lo vamos arriba! ¡Y lo vas arriba! ¡As delta! La marcha, vamos alegrés ¡Y la marcha, vamos alegres! ¡Y la marcha, vamos alegres! ¡Y la marcha, vamos alegres! ¡No descub Tamam! ¡Esto desgüen eso! ¿Qué está pasando hoy? 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 Mira, audita de canzacita, esta vez va a recortar, una semana. Cervecitas, 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 arriba, arriba. Cervecitas, 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 y arriba, y arriba. Arriba los varones, eso sí. Arriba los varones, eso sí. Y arriba las mujeres, mi amor. No se lo erran. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? En la soquera. Una voltecita a las mujeres. Cuando vuelve así a las mujeres Cuando vuelve así a las mujeres Cuando vuelve así a las mujeres De aquí, de allá, de aquí, de allá De aquí, de allá, de aquí, de allá De aquí, de allá, de aquí, de allá Que somos libres Y tenemos las emociones Con emociones en el suelo Siempre a guardarla Es más bien Es más bien Ya se vienen las inicias Y los manitos de rima Para la mochita mayorera ¿Dónde están los amigos de Pum Ray? Vamos a la rima Y las chicas saltando todo el lice Saltando, saltando Saltando, saltando Las chicas saltando Saltando, saltando Saltando a las chicas saltando De aquí, pa' ya De aquí, pa' ya De aquí, pa' ya Díselo Maribel Ya no mi ven La chica saltando Signor So dużo No estoy tomando Solú Por una recepción Sino obsesión Es anti-mastrivales Sino armando lío Tora sin cedido Sino Hey, destino Es un jo bio Comigo Pumllr ¡Suscríbete al canal! 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 Mi corazón no puede olvidarse Y sin tu amor no toca su lento Como quisiera seré tu lento Para amarte y no decirte a mí ¡Muy bien, bolitos arriba! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Dónde está el pinto samaniego! ¡Qué bueno! ¡Dónde está el pinto! ¡Salud, salud! ¡Está buscando! ¡Ya no salen! ¡Ya no juegan! ¡No! ¡Abajito! 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 ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Sí! ¡Señor! ¡Muy bien, chicas, papá! ¡No a pintar! ¡Infrutamos! ¡Más abajo! ¡Muy bien, chicas, papá! ¡Muy bien악! ¡La mano estーdzidos! ¡Y la puedes se vehic donc! Vamos a terminar... Pero aún te quiero Pero con mi corazón no se está amando Ay, mi corazón no vuelve a olvidarse Y sin tu amor no estás sufriendo Como quisiera hacer este error Para amarme y no decirte a mí Y sin tu amor no estás sufriendo Y sin tu amor no estás sufriendo ¿Dónde están los hombres fieles? ¿Dónde están los hombres fieles? Amigos, si ni siquiera tienes placa ¿Cómo vas a ser fiel? Fiel a tu almada Fiel a tu ley Fiel a la chela Fiel a la chela Fiel a la rubia La rubia que no se finge La única que te agarra cualquiera Cuando quieras como quieras cualquiera Donde quieras como quieras Cuando cuentas que no puedes fumar Ella te agarra Salud, salud ¿Dónde están los chicos fieles? ¿Dónde están los chicos fieles? Un paso lleno 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 ¡Se alcanzaron! ¡Ya se alcanzaron! ¡Ya se alcanzaron! ¡Ya nos vamos!